Estamos con Andrés Girchon, él es el director de la Escuela de Música Municipal Francisco de SICO, a quien obviamente le agradecemos esta comunicación. Bueno, queríamos que nos cuente un poco cómo están viviendo desde su lugar, bueno, esta situación que nos toca vivir a todos, sobre todo en la escuela, que tiene tanta cantidad de alumnos y que día a día se iba superando con respecto a su matrícula. Bueno, que tenga buen día primero y cuéntame un poquito cómo es la relación con los alumnos y con los profesores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en principio es compleja, no es sencilla, porque es una situación totalmente inédita, donde nos toma con, no siempre con todo el conocimiento tecnológico necesario, ni las herramientas, para los profes y para los chicos lo mismo. Entonces ese es un gran tema, que no solo para nosotros, sino además, me imagino, para la educación formal, ¿no? Primaria y secundaria. Pero voy a hablar específicamente de lo nuestro. Lo que hacemos, intentamos desde el primer día, que prácticamente una semana tuvimos de clase, muy poquito, y inmediatamente esa institución, e intentamos contactarnos con los chicos, con los diferentes grupos, a través de las herramientas que tenemos y que ellos puedan tener. Bueno, como todos conocen, a través del web, de Zoom, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad es que no llegamos a todos lados. No llegamos, y no es simple, además, por lo que enseñamos nosotros, que es tocar un instrumento. No todos los chicos tienen instrumento en su casa, así todo le hemos alcanzado a sus casas a muchos chicos de instrumentos, para que puedan estudiar. Les hemos prestado, se los hemos alcanzado a nosotros mismos, desde la institución durante estos días. Pero así todo, es difícil abarcar a todos los chicos, porque o no tienen internet en su casa, o el celular se les rompió, o la compu no tiene la... no funciona la... no tienen el video. Entonces, a veces no es sencillo. Además de todas las tareas que tienen todos los días, en sus casas, que reciben de primaria o de secundaria. Es un aprendizaje para todos, esto. Entonces, fácil no es. Intentamos cada vez abarcar a más chicos, se han hecho videos, todas las semanas editamos videos hechos por los profes, para llegar en forma masiva a nuestros alumnos, a aquellos a los que no podemos, por WAP o por Zoom, o por otra aplicación llegar, bueno, que se contacten con nuestra institución de esa manera. O sea, también otra de las cosas que intentamos hacer, los chicos les falta esa conexión, vimos que ese contacto social que tenían con sus compañeros, esas guitarreadas en el patio, se juntaban fuera del horario de clase, tomaban mate, y había distintos grupos, vos veías en el patio nuestro, lleno de grupitos que no tenían la mejor clase ese día, los chicos, pero iban igual a juntarse con sus amigos, y a matiar y a guitarrear y a cantar. Bueno, eso no lo tienen. Así que, bueno, estamos intentando que se contacten a través de las aplicaciones, no para aprender, tener un contenido determinado, determinado aprendizaje, sino justamente para que se puedan contactar de esta manera entre ellos. Tampoco sencillo, lo intentamos hacerlo, lo intentamos. Lo bueno de todo esto, es que estamos aprendiendo un montón. La verdad es que si no hubiera ocurrido esto, hace rato que entre los profes hablamos de ponernos al día con la tecnología, y muchas veces los chicos no superan, por supuesto, a nuestros conocimientos, porque están día a día intentando conectarse, buscar la manera, otras formas que no eran las que antes nos conectábamos nosotros, con más años, ¿no? Con muchos más años. Entonces, nos está sirviendo para eso. Aprender a editar, aprender a contactarse a través de diferentes aplicaciones, aprender, bueno, un poco de todo. Así que desde ese lugar está bueno porque eso nos va a quedar. Es un aprendizaje que lo vamos a necesitar a futuro, cuando espero en algún momento esto se regularice y podamos volver a algo parecido a lo que hacíamos. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ya te digo, hay videos cortitos que salen todas las semanas que son masivos, además clases grupales, que también se editan. Bueno, salió, vos viste lo hecho por los profes, lo del himno, se ha hecho, estamos haciendo, grabando la orquesta del Bicentenario, está haciendo una obra que es libertango, pero no es sencillo porque lo graban desde un celu, desde una compu, desde distintas, con distintos micrófonos, con distintas calidades, todo eso hay que editarlo, los tiempos, bueno, todo es un trabajo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Pero bueno, tiene su parte, si lo vemos desde nuestra institución, de este lugar, tiene su parte buena, le podemos sacar su parte buena. Lo malo es que hay montones de chicos que no podemos, no estamos llegando. Intentamos, pero se nos hace difícil. Claro, exactamente. Andrés, me gustó esto que dijiste, como, si bien es una situación en la que todos estamos aprendiendo, porque realmente, hacer notas, por ejemplo, como estamos haciendo ahora a través de un dispositivo, de esta forma, también, es una forma también de aprendizaje para todos. Ahora, esto que decías vos, ojalá, en algún momento, cuando volvamos, a una normalidad parecida a la anterior. ¿Crees entonces que esto va a ser una forma ya que se va a quedar en nuestra sociedad? Digo, una forma de vivir y una forma de comunicarnos. No, la verdad que no sé qué va a ocurrir, no sé quién puede saber qué va a ocurrir, pero a mí, yo quiero, no es que quiero pensar, se me ocurre que, pienso que, esto va a, digamos, los aprendizajes, lo que aprendimos ahora, no lo vamos a perder, ni nosotros ni los chicos, y esto va para todas las instituciones educativas. entonces, seguramente, si antes nos costaba ir, pero tengo que saber cómo hago para manejarme con Zuno, cómo hago para determinado programa musical, y ahora ya lo sabemos, entonces es fácil, ya eso está adquirido, y son herramientas de trabajo más que interesantes, si esto volviera a la normalidad. En el caso nuestro va a ser complejo, porque la vuelta, nos rompemos las cabezas, tendríamos que hacer, vendrá, y tendríamos que hacer algún protocolo, ya veremos más adelante, porque, bueno, hay hacinamiento en la institución por la cantidad de alumnados que hay, a pesar de que este año habíamos empezado con una aula no nueva, pero sí reacondicionada para que pueda dar clases de otra manera, una aula que no se utilizaba tanto, buscarla más, bueno, siempre buscamos la forma, pero hay, por momentos a la tarde, que era muy difícil, bueno, repleto de chicos ahí adentro, entonces, además, en un salón, cambiar un instrumento, lo toca el otro, lo toca, sopla el otro, es imposible pensarlo todo eso, la higiene, bueno, me imagino que muchos aprendieron y a lavarse bien las manos, cosas que están muy bien, pero, en el caso nuestro, el tema de higiene va a tener que ser durante mucho tiempo, ojalá que quede instalado, porque no está mal lavarse bien las manos, pero, no va a ser fácil la vuelta y no sé si vamos a poder volver con todo el alumnado que teníamos, quizás de alguna primera etapa con muchísimos menos o repartir un día, la verdad es que no se me ocurre, lo que sí sé es que esto que aprendimos, estamos aprendiendo todos profes, alumnos, directivos y demás de instituciones, es un tesoro que ya nos queda a nosotros y que lo podemos reutilizar el día a día. Exacto. Andrés, contame cómo estás vos, porque también, digo, acostumbrado a tanta actividad en la escuela y a tanto contacto con los chicos, con los jóvenes, con los profes, bueno, ¿cómo estás viviendo vos esta cuarentena? Y, bueno, yo creo que como todos los profes y los que estamos en la institución, extrañamos a los chicos, muchísimo, porque eso de que entran, vienen, nos saludan, nos salgamos, un beso, bueno, todas costumbres que no sé qué va a ocurrir, pero vos sabés que intentamos siempre en la institución aunque son muchísimos llamarnos todos por el nombre, conocer un poco quién es cada uno, no solamente no es solamente alguien que está aprendiendo música, sino una persona con cosas buenas, malas, dificultades, problemas familiares y demás, entonces siempre estamos, intentamos estar atentos a eso y una de las primeras cosas que hacemos es saber el nombre del otro y, bueno, eso de venir, llamarnos por el nombre, saludarnos, siempre algo de humor ahí en el medio, un chiste y eso es con todos, desde los más chiquititos a los más grandes y, bueno, eso desde ya que lo extraño muchísimo, el contacto con los profes, bueno, cuando hacemos Zoom con los profes nos ponemos todos contentos que nos vemos y compartimos eso, pero bueno, no es lo mismo que el abrazo, así que ese calor que da el abrazo, así que, pero bueno, son las circunstancias de las que nos vemos envuelto y está envuelto el mundo entero, entonces nos adaptamos a esto. Yo bien, desde mi casa, ya te digo, todos los días contactándome con profes, a veces no quiero ser muy pesado con ellos, ver cómo cada uno va trabajando, estoy empezando, le mando a veces a los chicos, a los más cercanos y a los más grandes mensajes, pero mensajes de saber cómo están sus familias, cómo están, tratar este tema de las emociones, saber que hay un otro que está atento al otro, entonces que ellos para nosotros tienen todo un valor, entonces pienso que está bueno ir mandando, y los profes hacen lo mismo, no solamente les mandan tareas, sino a veces simplemente hola, ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? ¿en WAC? ¿un mensajito? ¿está todo bien? ¿necesitas algo? Ya con eso es ese calor que reciben los chicos que creo que es muy importante en este tema. Y bueno, lo mismo con los profes, toda la semana les mando mensajes, a ver cómo están, su familia, y es una forma de que la familia, escuela de música, siga reunida. Realmente es lo que estamos necesitando todos, un mate con los amigos, un mate con la familia, pero bueno, como vos decías, también es un momento en el que tenemos que pasarlo, transitarlo, y sacarlo mejor de esto para volver a nuestra normalidad. Andrés, si tuvieras que mandarles un mensajito, o decirles algo a los alumnos, a los docentes que trabajan año a año con vos, ¿qué les dirías? Bueno, es difícil, muchas cosas. Nada, que se cuiden, los quiero a todos más que, mucho más de lo que se imaginan, bueno, forman parte de mi vida, así que, todo el calor que se puede mandar por Zoom, se los envío, todo. no me guardo nada. Así que, bueno, eso, que se cuide muchísimo, y que, espera, seguramente nos vamos a volver a encontrar pronto esos momentos que todos estamos extrañando. Andrés, cortito, como última pregunta, ¿cómo está el tema de la radio cultural? Porque sabemos que la radio también tiene mucha actividad, y bueno, eso sigue transmitiéndose. Bueno, la radio sigue funcionando, por suerte, también fue un gran aprendizaje todo esto, porque la radio funciona, pero no en el lugar, cada uno se llevó una compu y de la institución, y están trabajando desde sus casas, conectados entre sí, el grupo que lo forma, lo encabeza Noé Pavón, Nawet Hirschon y Leo Maciel y bueno, ellos también colaboran en la edición de los videos que estamos sacando semanalmente, más están grabando y bajando muchísima música, aprovechando el tiempo para eso, además estamos grabando programas nuevos que van a salir cada uno de su casa, yo estoy haciendo unos también, hay quienes están haciendo, sigue saliendo juegos de película con Oscar y es un programa que a mí me encanta y Oscar Quiñones y Nahuel y Universos Paralelos también, sigue saliendo, cada uno desde su casa con selvos, todo eso tenemos que aprender ahora, de qué manera hacer, cómo hacer para sacar un programa y poder poner en vivo y poner música detrás, un montón realmente le están poniendo muchísima garra y tiempo para, como te decía, de aprendizaje que va a servir a futuro, va a seguir cuando todo esto se normalice, va a seguir porque es un tesoro, saber es un gran tesoro. Seguro, seguro, ni hablar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos contado todo lo que nos contaste y bueno, como siempre sabés, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, buen día para ustedes y para toda la gente, un gran abrazo para todos los que nos están escuchando.